Música Permitidme por favor que empiece con una breve historia de amor. Música Pero Blanca y Eduardo destacan por sus ciclos, sus crisis, sus tiempos de bonanza y sus depresiones. Y además sus problemas no les afectan solo a ellos, sino que hacen mucho daño a otras personas, concretamente a todos nosotros. Y es que en realidad Blanca y Eduardo no se aman, nunca se han querido. Están juntos por el interés, por el dinero y por el tipo de interés. Son como Bonnie y Clyde, que tuvieron juntos una vida muy excitante y de alto riesgo a costa de todos los demás. Bonnie y Clyde acabaron muy mal. Blanca y Eduardo ahora tienen muchos problemas, pero ahí siguen, intentando salvarse mutuamente y amenazando con hundir y ahogar a todos los que están cerca. Quizás algún día consigamos separarlos y que no nos hagan más daño. Y ahora, como dirían los Monty Python, pasemos a algo completamente diferente. Vamos a ver qué papel han tenido en la crisis la banca y el Estado. Hemos sufrido una burbuja crediticia y una burbuja inmobiliaria. El crédito ha sido demasiado fácil, demasiado barato durante demasiado tiempo. Ese crédito se ha dirigido sobre todo al sector inmobiliario a construir casas o a comprarlas con hipotecas. Y las burbujas son insostenibles, al final explotan y nos dejan el jaleo en el que estamos metidos. ¿Qué papel ha jugado la banca? Entonces necesitamos aprender qué es un banco, cómo funciona, qué es lo que hace y cómo lo hace. Y vamos a aprenderlo como mejor se aprende jugando, al juego de la banca. Es un juego en el que necesito que participéis, es medio juego de mesa, medio juego de rol, juego de acción. Un banco, la banca tiene que ver con el tiempo, con el pasado, el presente y el futuro. Te prestó ayer, se lo devuelves hoy. También tiene que ver con este tiempo. Se dice que un banco te presta un paraguas cuando hace sol y te exige que se lo devuelvas cuando empieza a llover o a nevar. Pero eso es un movimiento legal. Si lo habéis contratado así con el banco y el banco os exige devolverlo, lo siento, pues habéis perdido, lo volvéis a negociar. También un banco te prestará todo el dinero que le pidas, todo, todo, no importa la cantidad, con una sola condición. Que le demuestres que no lo necesitas. Esto es una maldad que se dice de los bancos. En realidad le tienes que demostrar que eres solvente, honrado, que no vas a salir corriendo, que se lo puedes devolver. También tenemos que aprender un poco de contabilidad. Lo siento, esto va a doler, pero solo va a ser un poquito y es muy útil. Vamos a verlo con casos prácticos y además nada de ingeniería financiera moderna. Casos, documentos muy básicos. Parece que aquí podemos tener un pequeño problema con el idioma porque no creo que haya muchos que hablemos sumerio. Pero para que veáis, la contabilidad es tan importante que el origen de la escritura no es para ni poesía ni cosas raras. Es para la contabilidad, para llevar las cuentas, hacer marcas de cuánto debe cada uno a quién. Bueno, ahora voy a poner un ejemplo mucho más moderno ya, lo que se llama doble columna o contabilidad de doble entrada, que tenéis que entender todos porque la estructura es muy sencilla. Alguno dirá que no lo entiende, que es como si estuviera en chino. Entonces yo ya me lo imagino porque la contabilidad, esto se dice siempre cuando el profesor no ha estudiado y tal, no entendía. Vamos a enseñarlo como a los niños, con gráficos, dibujitos, fotos, todo muy fácil. En la contabilidad, primer elemento, el pasivo. Entonces estos vais a ser vosotros, vosotros vais a ser el pasivo. Y como aspiramos a un Oscar, tenéis que entrar en el papel. No tenéis que hacer nada, sois pasivo, pero vividlo. Y si hay un pasivo, ¿qué tendrá que haber? Un activo. No os puedo pedir que salgáis corriendo, pero agitaos un poco, venga, moviéis un poquito, entrad en el rol. Bien, ahí. Y luego hay un banquero que voy a ser yo, me he puesto presentable, respetable. Primero, porque soy yo el que organiza el juego y la banca siempre gana. Es una regla que os voy a repetir una y otra vez y quizá vais a querer seguir jugando, a ver si me ganáis, pero no. Este señor, George Bailey, Jimmy Stewart, de qué bello es vivir. Incluso un banquero tan simpático que lo quería todo el mundo, su familia, incluso él se metió en líos. La banca puede ser peligrosa. El balance, explicado de la forma más simple posible. Regla principal, activo y pasivo tienen que ser iguales. Pasivo, yo vosotros os he llamado pasivo, pero en realidad vosotros vais a ser el pasivo exigible. Vosotros me habéis prestado dinero, me traéis dinero. Si hay alguien que se atreve, quiere jugar conmigo, que me traiga dinero de verdad. Yo pongo un poco más, estos son los fondos propios, y lo presto por aquí, al activo. El banquero es un intermediario, como cualquier intermediario. Simplemente, vosotros me prestáis a un tipo de interés relativamente bajito, yo a ellos les presto un tipo de interés más alto y con la diferencia es lo que me quedó para mí. Luego, fondos propios, accionistas. Pasivo exigible, acreedores. Os acordáis, ¿eh? Os debo dinero, vigiladme. Si no me vigiláis, todo se va a ir al garete y vais a ser los culpables, ya lo veis. Activo, deudores, yo os vigilo a vosotros. A ver de qué familia sois, a qué os dedicáis, si podéis salir corriendo. A esto se llama apalancamiento. Cuando lo que pongo yo es poquito frente a lo que ponéis vosotros. Esto es estar, cuanto más pequeño sea esto en relación al otro, es estar muy apalancado. Y el apalancamiento es peligroso. Y que los fondos propios se vayan reduciendo es muy peligroso. Entonces, va a salir el señor árbitro y ya me va a decir, tarjeta amarilla, juego peligroso. Si continúo y llego a esta situación, que los fondos propios han desaparecido en las cuentas, la empresa quiebra, el banco quiebra. Eso quiere decir que dejamos de jugar. Tarjeta roja, que se me ha caído, la tenía yo por aquí una de estas. Venga, expulsión. Y además hay que evitar ir a la quiebra, porque antes os he puesto que esto está equilibrado. Como que si, bueno, pues el pasivo recuperará todo del activo. Como que todo vale lo mismo, no hay problema. Pero cuando una empresa quiebra y se liquida, lo que uno se encuentra normalmente es esto o algo más gordo. Que aquí hay un agujero, que lo que vosotros teníais, los negocios no se iban tan bien. Y al intentar recuperar no hay manera de pagaros a todos. Luego, cuidado con no ir a la quiebra. La característica principal que debería tener un banco, no es la que han tenido, la que debería tener un banco es prudencia. El banquero era un señor aburrido, muy solemne. Todos esos edificios, qué serios somos. Aquí somos muy prudentes, nada de aventuras. Primera jugada que me podríais hacer para intentar ganarme y echarme. Del lado del pasivo me hacéis un ataque que es retirarme los depósitos. Fijaos que en el pasivo estáis todos los que tenéis una cuenta corriente con el banco. Una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, una imposición a plazo fijo, o bonos y obligaciones, pero eso ya es más especializado. O sea, todo el mundo tiene una cuenta corriente en el banco, todo el mundo es pasivo de algún banco. Pues no os fiáis de mí o queréis fastidiarme, le voy a retirar todo su dinero. Si yo he sido prudente, no pasa nada, porque yo voy a este lado y como he sido prudente, todos me lo pueden devolver, yo lo puedo recuperar, o lo revendo en el mercado secundario, eso ya es más sofisticado, pero sin pérdida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi balance se reduce, pero sigo estando, no solo igual, sino mejor que antes en el sentido de seguridad, porque ahora el apalancamiento es menor. Lo único es que así tengo menos negocio, así es como tengo menos compradores, menos vendedores. A mí me gusta intermediar, que mi balance sea grande, ¿vale? Si soy prudente no pasa nada, pero ¿qué es lo que pasa? El problema de un banquero es cuando son imprudentes y en esta crisis lo han sido de forma generalizada en mayor o menor medida. Se han dedicado a saltar al vacío, a practicar deportes de riesgo, con cosas que parecían segurísimas. Esto es la bandera griega. Deuda soberana, la deuda pública, siempre se ha dicho en los modelos matemáticos, ¿a esto qué riesgo le ponemos? No, hombre, deuda pública, riesgo cero, ¿no? Luego se ha descubierto que existe una cosa que se llama la prima de riesgo, que no todos los países son igualmente seguros. Grecia son solo los últimos, pero España somos campeones históricos mundiales en impago de deuda pública. Hace tiempo, pero tuvimos reyes, monarcas, que no dejaban de pedir prestado y luego no pagar. Esto se consideraba que era segurísimo. De hecho, los balances de los bancos eran deuda pública e hipotecas, deuda pública e hipotecas. Y esto era seguro cuando las hipotecas se concedían con prudencia, cuando al comprador le decían, tiene usted que entregar el 20% de entrada, y la hipoteca como mucho el 80. Y la hipoteca solo le puede suponer como mucho un tercio de sus ingresos mensuales, y estos tienen que ser estables, garantizados. Y la hipoteca duraba 15 años. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Hipotecas de 30, 40 años, tasaciones infladas, hipotecas por el 120% del valor del piso, para que usted pague al notario, hacienda, para que se compre un coche y se vaya de vacaciones. Era toda una locura. Se tenía que venir abajo, claro. ¿Por qué hacen los banqueros esto? ¿Por qué hago yo esto? Porque puedo ganar más cuanto más me arriesgue. Y esta curva es lo que se llama curva de tipos. A plazos muy cortos de préstamo, el tipo de interés es menor. A plazos más largos, el tipo de interés es mayor. Y habría una curva equivalente, riesgos. A riesgos escasos, a riesgos pequeños, tipo de interés pequeños. Mayor riesgo, mayor tipo de interés. Esto se llama descalce. Descalce de plazos y riesgos. Mi pasivo, vosotros, me habéis prestado a corto plazo. Tan a corto plazo que es lo que se llama a la vista. Son depósitos a la vista. Hay que decir que en cuanto queráis, me lo devuelves. Ya, en dos minutos, lo que tarde el cajero. Y seguro en el sentido de que vosotros creéis que cobráis con seguridad. Todo el mundo cree que cobra con seguridad. Y mi activo es a más largo plazo, en vez de yo a ellos prestárselo a la vista, a cinco minutos o a unos días, se los he dado para hipotecas a 30, 40 años. Y con riesgo, deuda pública griega, porque era lo que más daba, cosas así. Si yo he sido imprudente, ya me podéis hacer jugadas para meterme goles por todas partes. Vamos a verlas. La primera jugada. Esta jugada es aquella que dice, si tú le debes al banco un millón y no lo puedes pagar, tienes un problema. Si tú le debes al banco mil millones y no lo puedes pagar, el banco tiene un problema. Ahí me habéis metido un gol por toda la escuadra, vosotros, irresponsables. No sé qué carita me pusisteis, os di un crédito y resulta que erais malos. Y entonces yo ya no tengo manera de recuperar esto. ¿Cuál era la regla principal del balance? Activo y pasivo tienen que ser iguales. Yo podría, se me ocurre una maldad. Yo podría ir al pasivo exigible a vosotros y decir, mirad, es que he tenido un problema por este lado. ¿A vosotros os importaría perdonarme la deuda, lo que os debo? Quien calla otorga, ¿no? O sea, que si no decís nada es que sí. No, hay gente que está haciendo que no con la cara. Bien jugado, bien jugado. Así se juegan. Esto hay que ser duro. Esto es un juego profesional. Luego me como yo la pérdida. Fondos propios. Esto es peligro, peligro, peligro. La siguiente jugada viene por el otro lado. Estos han sido los que me han fallado. Ahora vosotros. Esto es lo que se llama una corrida bancaria. En la Gran Depresión, una foto, el corralito argentino, algo parecido, y la última. Entonces, este banco se ha hecho famoso, Nordenrock, un banco británico. Tuvo que nacionalizarlo porque los clientes fueron a retirar los depósitos. Vosotros me pedís que os devuelva el dinero. Y yo el problema que tengo ahora es que como mis activos son malos, he sido imprudente, lo puedo vender, pero lo vendo con quebranto, con pérdida. Lo tengo que vender deprisa y corriendo. Ya no voy a recuperar todo lo que había prestado. De nuevo, agujero en el balance. Fondos propios reducidos. Si estas jugadas me suceden una y otra vez, de nuevo, crisis. En la crisis va a pasar esto todo a la vez. Quiebra. Y en este caso ya es expulsión definitiva, expulsión del paraíso, porque ser banquero es un chollo. Yo antes vivía como Dios o como aliado de Dios y ahora me echan. Pero yo qué os dije. Que la banca siempre gana. O sea, que ¿y si tengo un enchufe muy, muy gordo? ¿Y si tengo un amigo, pero quizá algo más fuerte que esto? Voy acercándome. Este es el amigo que quiero. No este del primer plano, que es fuerte, León, pero no. El otro. El gobierno. El Estado. ¿Y si este es mi amigo? ¿Y si hubiera una relación de amor entre nosotros? Pues yo voy y hablamos. Oye, que esto va a ser un desastre. Esto va a ser una catástrofe. Va a haber unas pérdidas. Puf. Esto no puede pasar. No puedes dejar que me hundan. Recuerda que soy demasiado valioso. Soy demasiado grande para caer. Too big to fail. Soy demasiado grande para caer. Palabras mágicas. Riesgo sistémico. Si caigo yo, caen todos los que están cerca de mí. Esto no lo podemos permitir. Y además, como esto no lo he hecho solo yo, no lo he hecho yo este banco, sino que lo han hecho todos los bancos. Y ahora hay una crisis. Nos encontramos todos igual. O sea, esto va a ser las cuatro plagas, el apocalipsis, el final de los tiempos. Luego hay que hacer algo. Luego nos planteamos un rescate, como los rescatadores. Y ahora, se podrían hacer dos tipos de rescate. Algunos economistas liberales, por ejemplo, Juan Ramón Rayo, que es director del Instituto Juan de Mariana, el instituto del que vengo yo también, decimos, vale, vamos a hacer lo que se llama un bail-in, un rescate desde dentro. Bail-in, desde dentro. Antes os he dicho que cuando una empresa quiebra, se liquida. Pero no tiene por qué ser así. Esa es una opción. Otra opción es la reestructuración o la reorganización. Y es, sin pedirle nada a nadie de fuera, reasignamos papeles. Vosotros activo, seguís debiendo. Porque seguís debiendo, no se os va a perdonar nada. A mí me expulsan, quizá con una jugosa indemnización o algo así, pero yo he sido un inconveniente y me echan. Y a vosotros, por imprudentes, porque os dije que teníais que vigilar y no lo habéis hecho, a algunos os va a pasar algo gracioso y os van a decir, tome las llaves. Ahora es usted accionista. No a todos. Normalmente a los depositantes no hace falta hacer esto. Los depositantes son los que asumen menos riesgo. Pero a la gente que tiene préstamos al banco más, digamos, profesionales, más a largo plazo y con más alto riesgo, dicen, ala, no le podemos devolver, pero se queda usted con el banco. Es usted accionista. Y así el banco se recapitaliza. No sé por qué, bueno, o lo sospecho. Sospecho que estos acreedores o otra gente tienen amigos en el gobierno. Entonces el gobierno se niega a hacer esto. Y ahora solo se habla de bail out, rescate desde fuera. Vamos a buscar dinero fuera, por la calle, a gente inocente, al contribuyente, plum, y se lo inyectamos a los bancos. El problema es que la hucha del Estado no es infinita. Y el Estado en tiempos de crisis, él también lo está pasando mal. O sea, que quizá no pueda ayudar a los bancos. El Estado se acuerda, uy, yo tengo una impresora, yo puedo ponerme a imprimir dinero y decir, toma, pero esto es trampa, esto es un movimiento de trampa, porque imprimir dinero lo que hace no es real, no creas nada de riqueza. Simplemente diluyes el valor del dinero que la gente ya tenía. Además, ahora ya no podemos hacerlo porque en un gesto de responsabilidad les dimos la llave de la imprenta a Frankfurt, al Banco Central Europeo. Y ellos no quieren hacer trampa, porque ellos son gente seria. Además, si esto se hace a lo bestia, podríamos tener hiperinflación. La última, solo la última, Zimbabue, billete de 2 dólares. Poco tiempo después, billetes de 100 millones de dólares de Zimbabue para lo mismo. Esta solo es la última. Una de las más gordas le pasó a los alemanes en la República de Weimar, años 20, y por eso aún se acuerdan. Pero la más gorda fue del pengo húngaro. Los precios se doblaban cada 15 horas. La gente va con carretillas de dinero a hacer la compra corriendo, que en 5 minutos todo es más caro. El dinero al final solo vale para quemarlo, si haces esto. Podríamos de nuevo, el Estado puede pedir prestado, pero es que el Estado está endeudado hasta las cejas ya. Un ciudadano estadounidense ya dijo, oye, yo voy a poner un reloj para que la gente vea lo que debemos. Y esta foto es antigua. 128.000 dólares por familia. El Estado ya no da más de sí. Luego, a no ser que un mago nos saque un conejo de la chistera o monedas de las orejas y cosas así como hacen, o de verdad recemos y pidamos un milagro, lo único que nos queda es echarnos a chillar muy desesperados. Vamos al menos a reflexionar por qué ha pasado esto. ¿En qué hemos sido culpables nosotros? Pues quizás que somos unos pardillos, quizás que somos muy ingenuos, hakuna matata, no hay problemas, don't worry, be happy, y papá Estado vigila, yo no me preocupo, yo no me entero de nada, cultura financiera para qué, no pasa nada. Igual somos bastante menos listos de lo que creemos, un poquillo borregos y vamos donde va la manada. Oye, que alquilar es tirar el dinero, alquilar es tirar el dinero, que el ladrillo nunca baja, el ladrillo nunca baja. Y además, comprar de grava, comprar de grava. Y dicen de arriba que si los pisos suben es porque la gente puede pagarlos. Ah, pues podremos pagarlos y todo va a ir bien. Tal que al final lo que estamos es yendo a alta velocidad por una autopista en la que no vemos un pimiento, las señales de riesgo, cuando alguien nos las canta, como la cantábamos algunos liberales, decían aguafiestas, antipatriotas, no sé qué, y nos damos contra el muro. Si es que no hay, no hay matutía. Pero a los liberales nos encanta meternos con el Estado y además lo hacemos con gusto y porque tenemos razón. Entonces, os voy a explicar cómo el Estado ha causado todo esto. Primero, el Estado tiene un banco, Banco Central, en este caso Banco de España, Plaza de Cibeles, Madrid. Los bancos centrales tienen básicamente dos funciones. Supervisar y regular a la banca privada. Se han lucido esta vez todas las cajas, quizá porque estaban politizadas, pero aunque no estuvieran politizadas, es una tarea técnica muy difícil que quizá no la puede hacer. La imposibilidad del socialismo es un principio en economía que dice que cuando tratas de centralizar mucho una función importante, no la vas a poder hacer, necesitas competencia. La segunda es fijar los tipos de interés. De nuevo, socialismo, se supone que en el mercado son la demanda y la oferta las que van y fijan el precio. Y aquí el Estado dice, no, el tipo de interés que es el precio más importante de la economía, porque es lo que permite la coordinación intertemporal, el coordinar el ahorro y el consumo y la inversión. Ah, no, pues lo voy a fijar yo. Y siempre tiende a fijarlo muy bajo. ¿Por qué? Porque dicen, es que esto estimula la economía. Sí, la estimula, pero como una burbuja. Luego siempre se están equivocando. Ahora está Frankfurt, en Estados Unidos, la Reserva General, y este señor Alan Greenspan, que todo el mundo creía que era Dios, y no, la que ha mandado, se fue justo a tiempo como para que algunos no le culpen a él porque ya no le había tocado, pero es que él había cebado la bomba. El monopolio de emisión del dinero. Todos vuestros billetes pondrá Banco de España o Banco Europeo. Antes eran monedas de oro, monedas de plata o otras formas que ha tenido el dinero. Algo que el Estado no podía manipular o lo hacía, pero de forma más difícil. Aparte había billetes de banco, que son lo que se llaman sustitutos o complementos monetarios. Pero esto dice, pagará al portador 5 dólares. ¿Qué quiere decir? Que tú ibas al banco con este billete y te daban 5 dólares de oro. En mi época yo me reía de pequeño cuando decía, ¿cómo puede poner el Banco de España pagará al portador 100 pesetas? Esto no son 100 pesetas, que yo le llevo al banco 100 pesetas y me da 100 pesetas. ¿Otra vez lo mismo? No entiendo. Porque se había perdido la convertibilidad. Entonces el banco sigue haciendo esto. Último culpable, vosotros, el pasivo. Erais tan pasivo que os habéis quedado dormidos. Pero no os habéis quedado dormidos solos, os han anestesiado. Porque hay una cosa que se llama fondo de garantía de depósitos que os dice, Papa Estado os lo garantiza todo. O todos vuestros ahorros hasta un límite bastante alto. Luego os dormís. Esto genera riesgo moral. El riesgo moral no es que nos pongamos todos a pecar, sino que como estamos asegurados, ¿qué más da? Las soluciones. Libertad, competencia, responsabilidad y mercado. Competencia que el que quiebre, el banco que quiebra, tenga que quebrar. Y si sus acreedores vosotros sufrís, lo siento chicos, espabilad, responsabilizaos. Y mercado. El mercado no puede ser responsable de la crisis, al menos el mercado libre, porque no ha existido. Espero haberos lo demostrado. Si conseguimos aplicar estos principios, quizá tengamos incluso un sistema monetario y financiero y bancario del cual incluso enamorarnos. Muchas gracias. 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 Gracias.